Les saluda Alejandro Fernández Rebaza, artesano en cuero y suela. Hacemos nuestros trabajos para plasmar los diferentes lugares turísticos, en este caso de nuestro balneario de Cachicadán. Estos trabajos están orientados al turismo, tanto nacional como extranjero. Los recursos que tiene Cachicadán nos inspiró para nosotros plasmarlo en nuestros trabajos. Aquí tenemos un cuadro decorativo donde están nuestros recursos naturales que tiene este hermoso pueblo. Y así también trasmamos las iconografías de los diferentes pueblos a donde van nuestros trabajos. Entonces, como ustedes observarán, es una suela repujada y aquí está representando el ojo, que ustedes se aprecian, guallío, nuestra iglesia, nuestra ojo de entrada y la danza típica, en este caso el empaño. Eso es la inspiración que nos dio a nosotros, particularmente quien les habla, para difundir el patrimonio cultural a través de la artesanía. Para la adquisición de nuestros trabajos en cuero y suela, pueden contactarse al celular WhatsApp 921-575-393 o ubicarnos en la dirección Alfonso Ugarte, número 86, barrio El Carmen, de este hermoso balneario de Cachicadán. Nuestros productos también los pueden ubicar en el Facebook con Alejandro Fernández Rebaza. Ahí están todos nuestros trabajos que realizamos en cuero y suela, donde podemos recalcar que se plasma patrimonio cultural de los pueblos, en este caso de nuestro balneario turístico de Cachicadán. Así que quedan todos invitados para llevar un recuerdo de nuestro hermoso balneario. Le damos la bienvenida a nuestros amigos que en esta oportunidad nos visitan de la ciudad de Trujillo y están apreciando nuestros trabajos, donde están plasmados nuestros recursos de Cachicadán. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Excelente. Muy amable. Muy bonito acá en Cachicadán, que es un pueblo hermoso. Me hemos venido a visitar acá con mi familia. Y los cuadros me parecen muy bonitos, hermosos. Muy buen artesano. Muy bien. Muchas gracias, están invitados ustedes a nuestro taller, que queda en la calle Alfonso Ugarte, número 86. Van a encontrar cuadros decorativos, llaveros, billeteras, todo tipo de souvenir plasmado en las iconografías de este hermoso balneario de Cachicadán. Bienvenidos y que disfruten de este hermoso balneario. Muchas gracias. Bonito. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!